de julián el grupo de lleva de grupo a la promesa madriosa el problema que haga un complejo un complemento entre un solo grupo pero varios cabezas cuál es la fecha si ya se tiene la fecha de presentación del festival si a final de noviembre 28 20 21 29 y día primero de diciembre 29 30 días primeros buenos días y buenos días william tú sabes que una parte de la población y la gente que nos escucha tanto en la provincia como el mundo porque estamos en las redes sociales supongo que le gustaría conocer un poco la historia del origen de este festival y el alcance que tiene en términos de cultural y de mantener unas raíces culturales que son las que nos dan origen a nosotros y a los afroantillanos y qué tipo de apoyo o contacto ustedes han tenido a través del tiempo con esos países que son del caribe que tienen descendencia también afroantillana y que promueven de manera permanente lo que es esa parte cultural si claro el festival estaba en el primer festival de amales fue de 1975 que se hicimos donde fue un festival con los grupos tradicionales tres grupos fueron básicamente como una velación y se le fue entonces dándole forma de ahí y agrandando y creciendo a la medida uno de los pilares que fue que nos indujo a hacer el festival de amales fue el sociólogo adobento que era que nos dio gran apoyo y nos sigue dando gran apoyo y todavía mantiene la tradición y él es que bueno nosotros decir esto porque es nuestra raíz en nuestra cultura por eso nosotros a veces como se dice gritamos tanto y no entendemos por qué por ejemplo el ministerio de cultura que es la cabeza es la que tiene que buscar por ejemplo a nosotros para que nosotros no 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 des las herramientas para nosotros podamos difundir el folclor de nuestra cultura nuestra identidad que lo que estamos haciendo y lo hemos visitado en el año pasado tampoco no a todos los ministros todos los ministros que han pasado pero como dice como dice leonés martínez es que no hay los ministros que son de de cultura no saben nada de esto pero lamentable pero vamos a usar que a veces le pedimos al alcalde que a veces no es un aporte que no ven es que no abra puertas que más que un aporte que no darán puertas porque este festival acababa le no es en agua es de santistó y del país es el único en su clase original nosotros lo que presentamos son los grupos originales y a través de ellos del festival acababa de los grupos han expandido han cogido fuerza ya ustedes ven de hecho para amparo sabe que de antes de si grupo de pago es no es eso brujería y cosas pero no ya ya tuve los los grupos de pago de atavales porque es una cultura es una cultura mucho brujo de eso hay una vinculación una religiosidad pero no sólo es eso tal como tú dices parte de una manifestación es parte de la de la religiosidad popular ahora hay religiosidad que visita que visitan esos atares tienen derecho que hacemos que lo hagan pero no hay libertad religiosa en este país la constitución pero nosotros queremos que ese mito y ese tabú ya de hecho se 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 ha se ha quitado un poco y la población ha entendido que básicamente no es parte de nuestra cultura de nuestra raíz de nuestra identidad de de nuestra fiesta en el folclor tú sabes lo que es el grupo por ejemplo grupo raíces que tenemos aquí que unos grupos muy originales y casi de los últimos que crecieron y han y han parecido pero teníamos ahí el grupo de los menores yo quiero decir que en San Cristóbal en el municipio de San Cristóbal es uno de los municipios provincias más ricos más ricos en el folclor en el folclor en la cultura en nuestro en nuestro en nuestro crecer de manera cultural y nosotros invita a eso si tenemos seguimos dándole fuerza a paro estamos eh ya dándole todos los toques finales para ya eh introducir lo que es la propaganda en todos en todos los estamentos eh William y Diomari ha entrado eh en esta comisión con gran dinamismo eh hay muchas cosas que van a empezar los besos y abrazos al mar y franco eh más el equipo que debe estar no de simona más el equipo que tenemos eh de los jóvenes de la fundación encabezada por berenice leo y a nes y que también han hecho un gran trabajo para que esta fundación mire a con la protección de las personas más ricos 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 vamos a